Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Seguir 7 ¿¡Mexiste la Jeśli Elemnación de lazeit hiney H Xia Dejame ¿Por qué? You Forre сп delay No Ya ¿Quién me empalgo? No se me ha pedido No se me ha pedido ¿O no? ¿Pero qué? ¿Esto es el que está aquí? ¿Qué es el día? Pues... no se escucha... Si no... Si no nos lo llevan para acá, me vas a dar un minuto ¡Sale! 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 Mala que... cuando nazca lo que va a extrañar es de... De... de Missy ¡Sale! ¡Sale! ¿En qué sabe qué te está? Ya se escucha una vez así Y lo que pudo a más buena Y yo como un fall Algo así, ¿no? Me quedé esto ¡Ahhh! ¡Sale! 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 Fondo, fondo, eh, snipero. Che, viste que el Rick se va a cambiar el nombre a F.Foskawnda. Todo se lo quiere, hasta ese hueso se lo quiere. Se va a morir, demon, cuando ves. Están en uno, uno, uno. Están en uno, en uno, en la subida de Río. No, 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 no. No, no, no. Uno, de vuelta, uno, Río. Ah, lo hicieron, trae pizca, va. No, no. Ahí está tocado, está tocado. Arriba. Bueno. No se me gustó No se me gustó No se me gustó la boca Si yo lo subo a mi canal después Si, si No se me gustó Ay no No, mira, me cagaste, nos cagaste el 6C No se me gustó Tomar Está ahí en la estufa Ahí está en la estufa ¿Eh? No, pues está en la pulsa ahí No sé si quiere decirle a la pulsa No sé si quiere decirle a la pulsa No sé si quiere decirle a la pulsa No sé si quiere decirle No sé si quiere decirle a la pulsa No sé si quiere decirle a este D Vincent No sé si quieres decirle a la pulsa Gracias.